Bueno, estoy aquí a punto de salir, en casa. Bueno, acabo de llegar a Britas Bay, que es una playa que es bastante conocida por esta zona y bueno, hay que atravesar unas dunas primero, a ver qué tal, porque con la bici cargada vamos para allá. Bueno, ya estamos llegando, como cuesta mover la bici en la arena. Bueno, el mar está ideal para bañarse, yo creo que lo mismo me doy un baño. Bueno, ya estoy en la playa de Britas Bay y como veis está con bastante gente, hace un día así como con neblina. Y nada, y aquí hay esta escena. Y no sé si darme un baño. Puede que sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué camino más bonito! Esto me gusta más, está aquí más salvaje. La playa de antes estaba bien, pero había bastante gente. Ahí va Flick disfrutando del paisaje. Una pasada estas carreteras. Mirad, esta otra playa que he encontrado. Esta me gusta más, esta no hay nadie, solo hay un pescador ahí. Esta puedo estar más tranquilo. Tampoco voy a mover mucho la bici, pero me cuesta moverla. Estoy en la zona del puerto de Arklow. Vamos hacia la playa, que es por aquí a la derecha. Bueno, pues nada, aquí es donde he montado el campamento. Bueno, para comer. Voy a aprovechar esta mesa y aquí estoy haciendo la pasta. La playa está por ahí. Bueno, pues ya hemos llegado a Kilmichael Point. Como podéis ver, hace un día de niebla total. Llega así todo el día. Y bueno, por un lado la niebla viene bien, porque protege del frío y hace que la tienda se vea menos. Así que ese es el lado bueno. Y aquí está el mar. No sé si se verá con tanta niebla, pero ahí delante está el mar. No se ve. Bueno, se ve, algo se ve. Y luego pues nada, me meteré por ahí y por ahí está donde voy a dormir. Iré luego más tarde. Bueno, estoy llegando a Kilmichael Point. Este es el punto exacto. Y como veis, hace un día fantasmagórico. Pues nada, me estoy acercando al lugar donde tengo previsto poner la tienda, que es entre las urinas de estos dos edificios. Que ya lo conozco de un fin de semana que viene, hace unos tres meses. Y bueno, la verdad es que estuve muy bien. Así que vamos a repetir. Ahora mismo son las ocho. Las ocho y cinco. Bueno, hasta se ha levantado un poco la niebla. Un poco. Antes estaba más intensa. Y bueno, lo que pasa es que ahora aquí en Irlanda pues tarda en anochecer. Hasta las diez y medio. Lo que veo es que hay mucha vegetación. Claro, la otra vez que vine no estaba tan alta la hierba. Madre mía. Me gusta esto. Bueno, pues aquí. La montaremos. Voy a tener que sacar un machete. Bueno, como veis, ya tengo montado el campamento. Aquí en la tienda. Aquí en la tienda. Y mi bici. Bueno, ahora voy a empezar a sacar todas las alforjas y todo. Bueno, aquí estoy calentando el agua para hacerme una sopita antes de dormir. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!